No debí detenerte. Eso era lo correcto, Capitán. En el momento. Transmisión segura del Pentágono. No tengo autorización. No, Nick, quédate. Kate, hablemos. ¿Qué he estado buscando? John, una reunión familiar, mejor aún. ¿Qué es lo que quieres? Vladimir Makarov, igual que tú. Adelante, general. Tengo pistas del dinero de Makarov. No buscamos su dinero. Soap, si encuentra su dinero, también a él. ¿De dónde sacas la pista? Sin el ejército no tienes nada. Se equivocan, chicos. Maldito bastardo. Soap, ¿me extrañaste? Pues me parece que no, ¿cierto? Lasue, si los rastreas, manda un ataque aéreo. Ghost, pórtate bien. ¿Qué estás tramando? Hago mi maldito trabajo. Deberías intentarlo algún día. Mi maldito trabajo es matar enemigos. Adivina qué eres. No perdamos seriedad, chicos. Capitán, deja que te explique la situación. Tú quieres a Makarov bajo tierra. Y yo tengo una pena. ¿Y a cambio de qué? Redención. No me voy a ir así. Bandido de bandidos. Quiero tener crédito por la victoria. Revisa tu correo, Kate. Te contactaré. Tengo un nombre y ubicación. No mandaré a mis hombres a una misión. Es información, yo no he misión. Olvídalo. Es un maldito mentiroso, Kate. Soy de la CIA. Reconozco las mentiras. Igual que tú. Capitán, siempre negociamos información. Estará la excepción, papi. Estará la excepción. Vamos por él. Es verdad. Vamos por ellos. Aunque no nos guste, tiene razón. Jefe, podemos. Johnny, ¿me sigues? Siempre, Teniente. Tengan cuidado. ¿Sí? ¿Qué obtuvimos de Shepard? ¿Cuánto provino de Graves? Ellos son cómplices, muchachos. Literalmente. Ahora mismo son nuestros socios. Revisé su información. Es real. Encontraron a la banquera de Makarov. Es una oligarca llamada Milena Romanova. Haz de lo que Makarov le pide desde hace años. ¿Dónde está? En una isla privada. Aislada y remota. Un fuerte en el paraíso. Habrá resistencia. Grupo Connie. La información incluía planos y topografía del lugar. ¿Y qué estamos buscando? No podemos llevarnos a Milena. No legalmente. Pero podemos llevarnos su dinero. En la isla hay servidores para entrar a su cuenta. Tendremos que volar sus sistemas de seguridad. Alguien ahí tiene una llave. Si lo encontramos, tendrá una conexión para entrar. Nos infiltraremos desde el agua y nos separaremos. Yo iré por la llave y Ghost asegurará el perímetro trasero. ¿Y el apoyo aéreo? Coordinaré desde el aire con un dron. Me gusta lo que escucho. A mí también. A mí también. A mí también me gusta. Vamos pues para adelante. Vamos con topos, muchachos. Tiene la tormenta. Situación, chicos. Llegamos, Watcher. Vamos a dividir. Yo los vigilo desde arriba. A trabajar, bravo. Entrando. Copio. El objetivo principal es la llave. El guardia de Milena la tiene. Es nuestro VIP. Soak, él estará de tu lado de la isla. Qué mala suerte para él. Ya voy. Es que hay un... Rastreo la ubicación de nuestro VIP. Hay mucha gente, güey. La señal es baja, pero su ubicación se irá actualizándose. Copio. 7-1. Hostil por el muelle. Lo veo. Aseguraré el perímetro. Estaré en comunicación. Buena suerte, teniente. Sí, lo van a necesitar. Es como bonita la isla, ¿no? Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí. Ya lo vi, ya lo vi. Revisando la playa. Cuando Shadow exploró la isla, dejó suministros. Ve que encuentra. Una botella táctica, ¿cómo la ves? Podría resultar útil. Ah, ¿yo qué hice? Ya la cagué, por puta. Hay vehículos... ¿Cuántos? Hay una cala con cuatro botes inflables. Un pájaro cerca de la playa este. Casi no hay guardias. No podemos permitir una evacuación. Elimínalo. Entendido. No dejaré escapatoria. Estoy cerca de los cuartitos. ¿Cómo le dices, Watcher? Creo que son cabañas, 7-1. Atención, ya investigué. El VIP se llama Nestor Gustef. Avisen a su familia que no llega a la cena. Entrando. Rastrea lo que necesitemos ahí dentro, South. Neutralicé a los guardias del perímetro trasero. Sabotea todo bote o vehículo. Nadie entra ni sale, Ghost. Yo me encargo. Tienes que acabar con ese VIP, Sargento. Ahora. Ya voy. Relájese, muñaco. Relájese porque eso aquí es... Saliendo. Copiado. Te veo. Es que es esta vuelta. Vamos a pillar. Votes eliminados. Voy por el helicóptero. ¿Lo que es? Un túnel. Ah, ese es un túnel que me lleva allá a la playa. Ah, vea pues. Ah, reconocido. ¿Listo? Reconocido ese túnel ahí. Sé que lo vamos a necesitar. Bueno. Sigamos. 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 Vamos a tratar de hacerle sigilosamente. Aunque no creo. No creo que pueda, pero... No creo que pueda. Todos los activos perimetrales cayeron. Sin movimiento. Entendido. Quédate ahí y asegura. ¿Dónde está el doble cueputa? ¡Alejos! Te destruyeron. Puta la escurriera. Ave mario. ¿Qué le están tirando? ¡Uy! 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 Está cerca. Ok. Usted está usando las escaleras. Afirmativo. Toda la isla se encuentra en alerta roja. Busquemos al VIP cerca de la fuente. Copio. El VIP entró ahí. De acuerdo. VIP derribado. Listo. Tengo la llave. En esto estoy. Listo. Listo. ¡Ay! Me cayó ahí como... Me cayó como... Pedrano tuerto, ¿no? No te tardes con esa llave, Johnny. Tómala. Relájese. Relájese. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Usa poico de madre. Está del poderoso. Del poder. Del poder. Del poder. La tengo. Ampita. No. 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 Ya llegamos. ¡Ataquen vida! ¡Ataquen vida! ¡Ataquen vida! ¡Eres la descuidate! ¡Eres la descuidate! ¡Aaah! 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 ¡Panam! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Panam! Me tocó echar pa' atrás, papi. Listo, ya. Vamos para allá, vamos para él. ¿Son inmortales o qué? ¿De dónde? ¿De dónde me tiro ese perro, hombre? Acá hay uno, acá hay uno. Uy, quieto. La terminal está en un búnker. Veo una torre con luces rojas en el edificio. Revista Zoom. Voy, voy, voy. Bueno, aquí me va a hacer es matar. Creo que ya lo que fue fue. Vamos avanzando. Acá el búnker, ¿a qué sale? En el búnker de la terminal, la puerta está sellada. Debe abrir desde otro lugar. Sala de seguridad o una sala de control. Esa sería mi apuesta. Bien pensado, bravo. Bien pensado, bravo. Encontrémosla. Por acá. Uy, perfecto. Eso me sirve mucho. Estoy afuera de un edificio frente al búnker. Te veo. Entra y revisa ahí. Sala despejada. Revisa ahí. Ah, puedo cambiarte el momento. Listo. Abre puerta del búnker. La puerta del búnker se está abriendo. Percibido. Trabajo limpio, 7-1. Dirígete al búnker y usa la llave para acceder a la terminal. Están hundiendo. Entré al búnker. Despeja antes de acceder a la terminal. Manuevichas, ¿no? Hay buenas... Buen armamento. Sala despejada. Recibido. Accede a la terminal South. Se están reagrupando. Puedes avanzar. Buen trabajo, South. Veo varias cuentas, bancos, números. Es un comienzo, pero todo está bloqueado con autenticación biométrica. Ah, gran impulsito. Inteligencia de muchas llamadas de la mansión. Milena debe estar adentro. Necesitamos su cara, ojos, huellas. Atención, South. A la mansión. Tomaremos a Milena comida. Connie protegerá a Milena hasta la muerte, muchachos. Hasta la muerte. Hagamos esto, teniente. No me la puedo botar por acá, ¿no? No, nada. No hay forma, no hay manera. El UAV se puede usar. Nadie podrá esconderse. Sí. Esp geralmente. ¿M unjustos? Ayuditos. Se acerqué, alante Божество. Olvá, ¿estás expuesto? Sí, sí, señora. Sí, señora, estoy expuesto. Uy me tiraron una granada Uy Uy ¿Qué es ese? Contacto, contacto, contacto Drones, drones, drones Muchos drones wey Muchos drones, muchos drones Quieto, quieto Le haríamos tumbar los drones, ¿no? Le haríamos tumbar los drones Uy, uy, uy Bien Pero no se muere, hombre ¿Por qué no se muere, hombre? Uy, no, mucha gente, ¿no? Demasiada gente Ah, su puta madre, hombre ¿Por qué no se quedó por allá, hombre? ¿Por qué no se quedó por allá? Hay que venir a morirse aquí Hay otro malparito acá Hay otro malparito acá Bueno, vamos por acá Con drones Con drones, broma Uy, quieto, ¿de dónde? Espérate 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 que aquí hay que combatir duro Combates duros, 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 pesados Este No sea marica ¿Pero son inmortal o qué? Nos quedó con el mundo hinchado Se vino, se vino, se vino Se vino, se vino Muchos drones, broma 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 Arriba Arriba Uy, a frente, a frente, a frente Uff, está duro, está duro esa misión, muchachos Yo sí decía Yo sí decía ¿Pero por qué no le pego? ¿Por qué no soy? Claro, es que Oiga, pero le he dado uno y... No se acaban esos drones, hermano Bueno, sigamos por acá Ah Ah, acá hay gente Acá hay un bandido ¿Dónde está Ghost, hombre? ¿Dónde está Ghost? Creo que me va a ayudar ¿No me ha ayudado un Hopper? Soap, Romanova está haciendo llamadas desde su oficina Intercepté la caña Convendría escucharla Entra a la terminal Encuentren a Gustev, ahora Usted ya no podrá comenzar Atención, Milena está alterada Ama su dinero Bien, aprovecharemos eso Listo Vamos entrando poco a poco Eso aquí toca con paciencia Con mucha paciencia Por todos los malditos santos ¿Qué te pasa, Johnny? Es un maldito museo de autos en el garaje Cásate con uno, ligarse con una isla Y esto también será tuyo Hermanita De oro Una de oro Que bien Nos la llevamos Ahí le dejamos un recuerdo Los drones toca destruir los drones Por fin Por fin destruimos estos drones hermano Por fin destruimos estos drones hermano Se vino, se vino, se vino Pero por fin Pero por fin Es que yo soy más en bobo Porque no es más bobo Por fin ¡Ah! ¡Nee! ¡Ay! ¡Esa puta! Uy! Esta sí Esta sí es Uy, que bien Vamos tal vez P.Paro Loco Ahí está, está repleta de Connie Acábalos, Johnny Será un maldito placer Voy por ellos Ah, voy por ellos, papi En la casa principal, entrando Copiado, cuidado, perderé visual Copio, ¿dónde está Romanova? Escondida en su oficina, en el segundo piso detrás de una puerta cerrada ¿Cómo forzamos la apertura? Ghost, si apagas el sistema de seguridad, podrás abrir la puerta desde lejos Copiado Incluso si atrapamos a Romanova, Connie no se detendrá Solo pararán cuando mueran Buen punto, Soap, ya sabes qué hacer Fuerte y claro, Watcher, mi especialidad Matar locos como un hijo de pucha Ghost, noticias de la electricidad Interruptores localizados Ya me voy a botar unos drones Para arriba, para arriba, para arriba Teniente, necesito un informe Ya casi, sigue presionando Uy, ole Eso es marica Me dicen segundo piso Aquí arriba Uy, no pude, no pude ¿Qué pasa? A todas las unidades se fue la energía Justo a tiempo Abre la cerradura de la puerta de Milena, Laswell Estoy en eso, espera La puerta está abierta, equipo Ya entramos Nos vemos adentro, Johnny Hágale, pues Aquí hubo Romanova Vete a las manos arriba Vete ahí, ñeca Siéntate Vete a la mierda Siéntate, Milena ¿Dónde está tu jefe? No tengo jefe Nadie me dice qué hacer ¿Cómo están, muchachos? No quiere hablar Sí, está por donde Dame la mano ¿Por qué? ¿Me la vas a cortar si no? No es mi estilo Pero el del sí Pero sí, podría ser ¿Por qué la máscara? Para ocultar mi rostro Bueno, pues Si no le dicen No se da de cuenta ¿No? Para las buenas Para las buenas Ve a ir Entramos En mis cuentas No encontrarán nada Que los acerque a Vladimir Ya veremos Tienen varias cuentas El Grupo Connie Ocultas a plena vista Y varias transferencias A la cárcel Zordaya El Gulag Dinero para el escape De Makarov La riqueza Abre puertas Retiremos unos cuantos rublos De los cofres de Makarov Listo Dime si tocamos su nervio 85 millones Transferidos de Makarov A un fondo clandestino De la CIA Los planes De Vladimir Ya están comprados Y pagados Ustedes no saben Hacer esto Tú tampoco Tus hombres están muertos Y tus cuentas Están abiertas Están robando Del futuro de Makarov No del mío Ah, ¿so oíste eso? Así es Hagamos que sea personal Tenemos que salir de aquí Terminemos con esto O nos la llevamos Banco Nacional Suizo Esta es tu cuenta Personal, ¿no? El dinero está casi intacto Estará ¿Quién putas se creen? ¡Desgraciados! Encontramos dónde presionar, muchachos Haciémosla No, ni se atrevan, malditos ¿Todo bien, señorita Romanova? Desconozco los planes de Makarov Solo manejo su dinero Nada más Dale tu huella O dinos dónde encontrar a Makarov Jódete Tú y ese pajarito en tu oreja Mi dinero está en esa cuenta Pelee por él Me lo gané Una más y la tendremos Última oportunidad O él se hace cargo Sabrá que vinieron ¿Qué importa? Sin mi dinero estoy muerta Necesito mi dinero Entonces necesitamos a Makarov ¿Dónde está? Hable, mami, hable ¡Vostok! Así es Ya que por las buenas puestos Charlando todo el pueblo Hicimos una transferencia Vostok Capital En San Petersburgo Vladimir compra propiedades Edificios abandonados No sé para qué los usa Es todo lo que puedo decir Bien Lo tenemos Un placer negociar contigo Muchas gracias Cuando estén rogando por sus vidas Él no los perdonará Vamos a ver quién es ¡Los vemos en el infierno! Claro que sí, puta Pero vamos a ver allá Hasta